¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una ciudad donde el color inspira tus pasos. ¡Suscríbete al canal! Una ciudad que pone el cielo a tus pies. Una ciudad que vive el presente y tiene presente el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una ciudad que es alma, sentimiento, es luz. Porque Vigo es una ciudad moderna y, sobre todo, hermosa.